Mil mensajes, hoy estamos con el número 912 y aquí hay un concepto importante, un concepto que es la comunicación con uno mismo y que básicamente es el análisis de cómo son nuestras comunicaciones internas, las comunicaciones que todo ser humano, bien o mal, hace consigo mismo. Y esto yo creo que es importante, cada uno de nosotros pasa mucho tiempo pensando, reflexionando y gran parte de ese tiempo está en lo que se llama la comunicación interna, que alguna gente lo generaliza como un diálogo interno, pero que como vamos a ver el concepto de diálogo, muchas veces no dialogamos, sino que practicamos otro tipo de comunicación. Y esto creo que es muy importante desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista emocional, inclusive desde el punto de vista racional, porque tiene realmente el contenido de todo lo que pasa en nuestra mente, de todos los estímulos que recibimos, de todos los recuerdos que recordamos y de todos los proyectos que tenemos. Y cuando en esta mezcla de elementos de pensamiento, entonces vemos que realmente la comunicación, para abarcar a todas las comunicaciones que podemos tener, entonces vemos lo importante que es. Entonces, este proceso de tipo comunicacional puede ser variable, puede ser un diálogo, y que sabemos o que conocemos nosotros por diálogo, que es una comunicación que se hace para buscar la verdad. Cuando uno reflexiona consigo mismo para buscar la verdad, entonces hay elementos muy, pero muy importantes, que son elementos como por ejemplo, la total honestidad de los planteamientos no es manipular, no es manipularse uno a uno mismo, porque aunque usted no lo crea, muchas veces nuestro pensamiento va hacia un convencimiento para uno convencerse de algo que sabe que no es verdad, y uno trata de convencerse a sí mismo, utilizando todo lo que hace realmente una comunicación manipuladora para lograr ese objetivo. Uno lo hace con uno. Quiero que recuerde las veces que usted, en los últimos momentos, en los últimos días, en los que usted ha tratado de convencerse, manipularse de algo que usted sabe que no es verdad, pero que le conviene pensar que es verdad. Esto creo que es fundamental, y el diálogo es una relación honesta, en donde no hay ganador, no hay perdedor, sino lo que se busca es perfeccionar una verdad. Ojalá todos entrásemos, gran parte de las comunicaciones que tenemos con nosotros mismos, en nuestro cerebro, en nuestra mente, realmente fuese un diálogo. Sería mucho mejor, y no que fuese, como gran parte de las veces lo muestra, una especie de debate, una especie de discusión, que lo relata muchísima gente como su parámetro fundamental de comunicación interna, en la que una parte se confronta a la otra, tratando de ganarle a la otra con unos argumentos que puede ser, entonces, y que realmente nosotros no tenemos catalogados lo bueno y lo malo, o las características de este diálogo, pero este diálogo se va sucediendo probablemente entre nuestras partes, entre nuestros programas, en nuestros paradigmas de tipos psicológicos, y hay gente entonces que sostiene grandes debates consigo misma, y este debate hace que una de las partes gane y otra de las partes pierda, que no es el diálogo. En el diálogo se va a buscar siempre la verdad compartida. Otro esquema bien interesante de diálogo, de comunicación interna, que no es diálogo ni es discusión-debate, para nosotros discusión y el debate en este caso es igual, es un instrumento muy interesante, que es la entrevista, que es el interrogatorio, que va a variar, que es la búsqueda de información, y que se hace realmente de manera muy interesante, y que proponemos como método de crecimiento psicológico, emocional, racional, en valores e inclusive en conductas, que la gente, cada uno de nosotros, en esa comunicación interna, va preguntándole cosas al otro, y que realmente es muy, pero muy importante, porque ya sabemos que la mayéutica es el arte de llegar a una verdad a través de las preguntas que se van haciendo, y que esto realmente sirve, y que esto realmente, ¿por qué? Porque uno va aclarando, va haciendo que esas respuestas que uno considera lógicas, se vayan estableciendo como verdades, y al establecerse como verdades, se establecen como pensamientos, se establecen ya como ideas, inclusive como conceptos, y se va a trabajar muchísimo mejor. Entonces, la comunicación interna puede ser por diálogo, puede ser por debate, puede ser por entrevista, es decir, haciéndose preguntas a uno mismo, y tratando de contestarlas. Nosotros en Twitter trabajamos, el stash, el viva la duda, es decir, en viva la duda, muchas veces nos hacemos preguntas, y esa es la intención del stash, que es no saber la respuesta, y entonces, cuando nos hacemos la pregunta, y carecemos de la respuesta, por lo menos una respuesta que no satisfaga, comenzamos a reflexionar, y de ahí probablemente surjan otras preguntas, y surja la conciencia de una gran cantidad de conocimientos, que posiblemente, si insistimos, nos va a llegar a hacer llegar a una verdad, y esto creo que es muy importante. Entonces tenemos que, aparte de esto, bueno, puede ser gente que hace un monólogo, un soliloquio consigo misma, y que no tiene una comunicación donde se enfrentan dos partes, o dos ideas, o dos pensamientos para resolverse, sino que ya está como muy claro, y es una especie de soliloquio, una especie de discurso muy lineal, probablemente sin muchas contradicciones, si es algo que la gente ha trabajado, y se transforma en un monólogo interno. Esto, que aparentemente es una materia que se puede ir de las manos, y que puede dar lugar, inclusive, a muchas bromas, y a muchas situaciones tontas, pero también muy dramáticas a veces, y muy graves, porque, de acuerdo a los conocimientos que tenga uno, por su propia comunicación consigo misma, es, consigo mismo, es que se va, se van a lograr este conocimiento, conocimiento que nos va a saber, nos va a servir, para interpretar el mundo, para interpretar la vida, para interpretar al otro, para interpretarse uno solo, uno a sí mismo, y esto es, creo, que hay que hacer énfasis en esto, por la importancia que tiene, la comunicación con uno mismo, y entonces nos preguntamos, si, de acuerdo a todo un mapa psicológico, si nosotros realmente estamos más o menos conscientes, del proceso de comunicación, que se establece dentro de la propia personalidad. Es esos pensamientos, esas búsquedas, que pueden comenzar con una entrevista, pueden terminar con un diálogo, pueden pasar por la discusión, pueden pasar por también, por ese monólogo, ese monólogo interno, que es realmente un discurso, y debería ser un discurso muy bien estructurado, muy bien fundamentado, y esto hace que este número, el 912, sea tan particular, es decir, el razonamiento consigo mismo, y que podríamos decirlo, la forma que tenemos de pensar, la forma de llegar a unas determinadas conclusiones de pensamiento, y que repito, pueden ser, a través de la entrevista, uno se hace las preguntas a sí mismo, a través del monólogo, uno está diciendo un discurso, del cual más o menos está orgánicamente establecido, de una manera muy racional, si es un discurso científico, si es un discurso filosófico, y que también podría ser, y puede ser enriquecido, a través de las preguntas, de las preguntas complejas, las preguntas sencillas, que constantemente nos hacemos, y que buscan respuestas, esto también con el debate, en donde las dos partes, dos o más partes, que están dentro de uno, las dos o tres posiciones, debaten para ganar, y eso hace que el razonamiento sea un punto muy, pero muy importante, ese razonamiento, esta dialéctica, que nosotros usamos, esta lógica, inclusive esa gramática, para comunicarnos mejor. Yo le pido que usted piense, un momentico, en cómo se comunica usted con usted, si usted sabe que usted se comunica a través de un diálogo para buscar la verdad, o dentro de sí se dan unas grandes discusiones y debates en donde gana uno, este es una persona que se vive preguntando cosas a sí mismo para hallar las respuestas en todo lo que ha visto, en todo lo que ha percibido, en todo lo que ha analizado, y esto es realmente importante. Este número, el 912, entonces es la comunicación interna, la comunicación de cualquier personalidad consigo misma. Este es un mensaje a nuestro juicio vital, vital para tenerlo en cuenta, y para, de acuerdo a los conceptos que tenemos, de monólogo, diálogo, entrevista, o discusión, establecer el parámetro que estamos utilizando para llegar a una conclusión que nosotros podemos inclusive considerar una verdad muy sólida. Será hasta el próximo de los mil mensajes. Gracias. 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 Gracias.